Con Imanol Alguacil, Imanol una victoria similar a la de Cádiz, 0-1, equipo sólido. Es verdad que sin sentenciar y vivir el partido en la parte final más tranquilo, pero tres puntos. Sí, al final el objetivo es ese, conseguir los tres puntos, pero bueno, tenemos que aprender de lo que nos ha pasado. Te diría que los tres partidos, porque incluso contra el Barcelona hasta ese minuto 60, yo creo que fuimos mejores a la hora de generar ocasiones. Entonces, cuando tú eres mejor que el rival en esos minutos, tienes que matar y sentenciar. Hoy una vez más, creo que el resultado ha sido muy justo para todo lo que hemos hecho en ese primer tiempo. Entonces, cuando dejas vivo al rival con un 0-1, pues bueno, al final sabes que va a haber momentos en los que vas a sufrir. Bueno, ya sobre todo al final les hemos dado un poquito el balón para juntarnos y amarrar los tres puntos. Es verdad que nos han colgado balones, pero bueno, tampoco hemos sufrido en exceso. Y bueno, lo que importa es conseguir los tres puntos y hoy lo hemos hecho. Tres puntos que sirven para ganar en confianza, para seguir conjuntando al equipo, que bastante conjuntado ya se le ve, pero bueno, ganar en el aspecto físico, en el moral, tres puntos siempre vienen bien. Sí, no hay duda. Además, después de un resultado como el día pasado, que todavía nos duele, nos duele por lo que he comentado antes, porque bueno, creo que durante fases hicimos un gran partido. Y hoy una vez más, pues lo mismo. Sí, nos vamos contentos, pero yo a la vez un pelín fastidiado, porque es así. Cuando eres mejor que el rival hay que matar y hay que sentenciar los partidos mucho antes, sobre todo cuando tienes esa capacidad. Entonces, tenemos que seguir mejorando, insistiendo. Bueno, es lo que tiene, ¿no? No hacer gol cuando puedes, dejas al rival vivo y al final, bueno, los noventa y pico minutos hacen largos.